En una jornada realmente interesante sobre economía municipal, cuéntenos un poquito. Sí, bueno, se están realizando las primeras jornadas acá en nuestra localidad y bueno, contamos también con la presencia de la Ministra de Economía que nos ha venido a visitar y de paso a ver el punto de vista de la provincia y que es muy importante para nosotros. Así que en realidad con mucha expectativa porque además son jornadas, en este caso comarcales, que están varias localidades de la comarca participando, tanto han participado intendentes, secretarios de distintas áreas de administración de cada municipio, así que bueno, es muy importante porque son necesidades que vemos a diario tal vez en nuestros municipios, la capacitación del personal es importante y estas jornadas yo creo que van a contribuir a que cada uno pueda llevar a su municipio todo lo que se pueda aportar y desde la gente que está dando las charlas, desde la gente que viene participando, hay gente que ha venido de Esquel, la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco también, así que es muy importante para nosotros y para toda la gente de los municipios de alrededores. Gracias. 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 Gracias.